Anuel recibió sus 27 años como todo un rey en compañía de su hijo, su suegro y su bebecita Karol G, quien lo sorprendió con este lujosísimo autodeportivo al estilo Batman, cuyo valor se estipula que sobrepasa los 40 mil dólares. Otra que sorprendió a su media mitad fue Priyanka Chopra, quien decidió empezar a celebrar su aniversario de boda regalándole este hermoso pastor alemán a Nick Jonas, cachorrito al que bautizaron como Gino Jonas y quien ya cuenta con 200 mil seguidores en Instagram. Y las fiestas decembrinas llegaron a casa de Doña Rosa. La madre de Jenny compartió en sus redes la decoración de su hogar y después visitó un albergue de niños en donde pudimos ser testigos de su lado más caritativo.